7.34 minutos de la mañana, así se ve a esta hora el litoral en el estado Vargas. Seguimos nosotros con mucho más de nuestra entrevista acá en primera página conversando con Rubén Chirinos, el expresidente de la firma encuestadora Meganálisis. Hablábamos del segmento anterior en el marco político venezolano, además de los liderazgos y antes de pasar con las distintas figuras de liderazgo en el país, tanto de oposición como en el chavismo, cómo está por ejemplo la valoración del chavismo y de la oposición, pero la valoración principal del presidente Nicolás Maduro y cómo puede estar por ejemplo la valoración de los venezolanos sobre el poder parlamentario, sobre la Asamblea Nacional. Bueno mira, eso es el liderazgo. Para hablar de los liderazgos tenemos que enfocar el primer líder que convocó a todo el pueblo, a los sectores populares, que se llama Hugo Chávez. No lo podemos descartar ni dejar a un lado. Y eso está ocurriendo, ese liderazgo está, los liderazgos están por encima de los partidos actualmente. Escasamente por allí hay una brega de Capriles Radosky sobre el Primero Justicia y tal vez Primero Justicia esté superando en este momento. Pero es el único entre la oposición y los candidatos, los perfiles de los candidatos del chavismo están también muy rezagados porque están un poco deprimidos. Claro, pero precisándolo por ejemplo, la valoración del presidente Nicolás Maduro, ¿en cuánto está en este momento? El presidente Nicolás Maduro tiene un rechazo casi del 72% en el país. Rechazo de 72%. Rechazo a su gestión. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Y hay otros liderazgos del PSV que tengan algún tipo de aceptación. Bueno, hay una pelea, hay una disputa entre Diosdado Cabello y Aristóbulo Isturi, pero muy baja, muy deprimida. Sin embargo, está por pocas cifras 6.1, 5 al otro. Por allí anda la situación. No emerge un líder porque aquí emerger un líder significa tener las mismas cualidades dentro del chavismo que tenía el presidente Chávez. Y en el renglón opositor, por ejemplo, ¿cómo están los distintos liderazgos? No es muy importante eso porque el liderazgo en la oposición parte de que a nivel de todo el tiempo va transcurriendo así. Es como si fuéramos en el gráfico en la curva, va subiendo como un avión, despega y arranca. En cambio, el presidente Chávez cuando arrancó fue así, de abajo hacia arriba un cohete. Y en este momento, consecuencia de las elecciones del 6, de la consecuencia de ser presidente de la Asamblea Nacional, la figura que más resalta es la de Henry Ramos Salud como presidente. Él representa. Ahorita el porcentaje, no estamos midiendo el porcentaje, sino para la siguiente jornada que se va a hacer, pero sí estamos observando la curva de proyección que salta de enero, febrero y marzo. Estamos esperando la nueva y él se fue así. A ver si lo entendí, señor Chirino. Es decir, que de acuerdo a las cifras preliminares que manejan en este próximo estudio que van a presentar de todas las figuras de oposición, es decir, Enrique Capriles Radonjki, que por cierto estuvo con nosotros ayer en primera página, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Henry Ramos Ayub, es el que está con un liderazgo ascendente. Es el que es correcto, acaba de dar en el clavo. Es la tasa, la mejor tasa de apoyo popular por mes. Febrero, enero, febrero y marzo se disparó así como un cohete. ¿Cuánto estamos hablando? No sé de cuánto estamos hablando. No estamos hablando, estamos hablando, la cifra exacta la vamos a dar cuando ya esté establecida, que podamos decir, asegurar que esa es la cifra similar a los liderazgos que aceptan los barrios. Pero es la mejor tasa en el ambiente de apoyo popular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos que esperar el siguiente estudio, que él adquiere eso por el lenguaje claro, diáfano. Es un código comunicacional, tú le entiendes, que es un código comunicacional que lo entendió el pueblo, hablarle como el pueblo es. Al pueblo le gusta parecerse al dirigente, no al revés, que el dirigente se parezca al pueblo. No, hay que oír al pueblo y eso hizo Chávez. Bueno, porque hablaba así. Claro, diáfano, igualito está siendo porque habla así, nacieron hablando así. Eso es una cuestión natural y el lenguaje allí, mira, te vas a quedar quieto, tranquilo, cállate. Hay letrados que no les gusta, pero los sectores populares sí, y esos son los que ganan las elecciones. Y antes de pasar, señor Chirinos, con los comentarios del Twitter, que ya está lista nuestra compañera Stanín Folivares, en cuanto a la preferencia del electorado venezolano, del pueblo venezolano, sobre las distintas opciones, revocatorio, renuncia o enmienda, ¿cuál es la que prefiere el pueblo venezolano? Mira, hay una inconformidad que hay que tomar en cuenta hacia la Asamblea Nacional del 47.5%, y de ese 100%, de ese 47, hay un 28.9% que corresponde a la oposición, pero esa oposición sigue votando por los candidatos de oposición. De manera que está bravo, inconforme, porque es la esperanza y no se la resuelve. Es decir, hay 47% de venezolanos que están inconformes con el trabajo del Parlamento. Inconforme con la gestión de la Asamblea Nacional y el 40% sí lo aprueba. Pero ese 47% tiene en su 100% 28.9% que es de la oposición, pero siguen votando por la oposición. ¿Y por qué están inconformes? ¿Qué manifiestan en la inconformidad? Porque ellos representaron el cambio, representaron la esperanza, representaron la salida de Maduro, y entonces fueron a votar encapsulados en la tarjeta MUT, y no ocurrió así. Una elección en este momento la gana la oposición, pero un revocatorio. Tenga la plena seguridad que con la desmotivación que hay, que pasó del 6 y de 4.6 a 17.5, casi cuadriplicada, con esa desmotivación va a haber una merma de participación, lo cual atenta con el revocatorio. En nuestras cifras de proyecciones aseguramos que un revocatorio es la fórmula más inexacta, más equivocada que puede presentar la oposición. Es decir, para precisar, que si se llamaría un referendo revocatorio en este momento, la oposición perdería el referendo revocatorio. Perdería porque ganan votos, ganan votos el evento, porque el chavismo está muy disminuido, pero no alcanza la cantidad de votos que salieron atípicamente el 6 y de. Eso es atípico, no se lo esperaban ellos mismos. No es lo mismo que el cielo caiga agua a que usted se ponga a bombardear las nubes para que caiga agua. Sobrepasar la barrera, pues, de los 7 millones 800. Es mucho, es mucho a la situación que está en el país con hambre y miseria. ¿Qué le parece, señor Chirino, si consultamos lo que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, Stenif Olivares, listo para presentarlo? Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con los comentarios. Hay uno aquí del señor Tomás Pavelic. Le dice, la mesa de la Unidad Democrática encapsula los partidos de oposición voluntariamente. El PSUV lo hace obligatoriamente. ¿Qué le contesta? Bueno, eso es muy importante. Lo hace voluntariamente, pero esa voluntad tiene que los partidos políticos deben entender que solamente les están dando un favor para que lleguen. Pero de ahí en adelante no se crean que son la última pexicola del mundo y que pueden ya lanzarse a gobernadores. Nada. Están contando con una porción del pueblo que está disjustada y eso tienen que entenderlo así. Otro comentario de María E. Ferrer. Pero la mala política también influyó en los resultados del 6 de diciembre. Por supuesto que la mala política, el mal gobierno, el mal gobierno, la crisis económica, la desesperación, el hambre. El pueblo salió desbordado emocionalmente a votar por esa tarjeta de la MUT y se aferró a ella. Eso también tiene que entenderlo el chavismo. El PSUV y los partidos políticos de oposición deben entender que lo que ocurrió en el 6 y analizarlo bien, pisar tierra. Porque eso no es un bloque de acero que les dio el pueblo, ni una patente de corso para agredir y para enfrentar, sino que es algo para considerar como la esperanza. Y eso fue lo que ocurrió en el 6D. Otro comentario de Roberto Bonielo. ¿Hasta cuándo cree usted que el pueblo puede aguantar esa guerra de poderes sin ver resultados positivos? Esa guerra de poderes está alimentando un liderazgo, como lo acabamos de hablar ahorita, del presidente Maduro, le sube los puntos a Henry Ramos Alú cada vez que lo ataca y la Asamblea Nacional, que es el elemento. Entonces, allí no se ha entendido esto. Y esto, la verdad que realmente predecir, ¿qué puede ocurrir? Bueno, mira, unos están trabajando dentro del marco que le otorgó la Asamblea Nacional con sus atribuciones y el otro defendiéndose de la situación. Otro comentario de Douglas Blanco. De haber elecciones presidenciales, ¿quién sería el chavista mejor visto si no fuera Maduro? Mira, es difícil esa porque la gente no quiere ni ya, en los barrios, no quiere ni hablar de los candidatos del chavismo, porque Maduro se encargó de acabar no solamente con el legado de Chávez, sino con el partido y con las opciones que tenía el chavismo de capturar esa porción de voluntarios que había antes, anexos que se asumaban al PSUV y hacían ganar al chavismo. Ahora eso no existe, andan buscando conectarse más bien con la esperanza que ofrece el CID y que ofrece la Asamblea Nacional. Otro comentario de Darío Corrales. Cuando Chávez era presidente tenía cierto éxito y aceptación solo porque tenía un barril de petróleo por encima de 120 dólares. Es verdad que jugaba, porque mucha gente se ha mal acostumbrado, como se han mal acostumbrado en los partidos políticos de la oposición, a saltar la talanquera. Usted ve hoy un candidato en la oposición metido en un partido, mañana lo ven otro y van perdiendo la credibilidad. Dentro de ese juego los políticos han quedado mal vistos en los barrios y la gente va grabando y va entendiendo. Nosotros tenemos 37 años consultando, digámoslo en términos criollos y el lenguaje coloquial, pateando los barrios de Venezuela y hemos observado que van sobre quién es el líder que ofrece la esperanza. Y ahí el presidente Chávez supo captar y lo convirtió. Bueno, tenía una caja para otorgar y daba, regalaba, como dicen, y mantenía esos apoyos. Cerramos la participación por razones de tiempo con un comentario del señor Jesús Díaz. Las encuestadoras han sido las más beneficiadas monetariamente en toda esta diatriba política. ¿Favorezco al que me compra? ¿Qué le contesta? Le contesto esta. Vaya a la página web www.meganalysis.com y va a ver el acierto nuestro que en el 2010 nosotros dijimos en la parlamentaria que el chavismo sacaba, y quedó el video, ahí está el video, 99 diputados y sacó 98. Le dijimos que sacaba 66 diputados de la oposición y sacó 67. 0,01%, 1% de error. Y ahora fuimos los únicos que dijimos a los canales internacionales, porque mediáticos no somos, somos efectivos, meganalysis. A los canales exteriores, quedó grabado también y lo voy a ver allí, que dijimos que venía una gran avalancha, que se iba a sacar la mayoría calificada, que iban a ver los 112 diputados y que la oposición, el triunfo era irreversible. Repito la página para darle esa respuesta a esa última, www.meganalysis.com meganalysis, una sola A. Allí van a ver todo el historial de quien está hablando y con ese mismo éxito que hemos tenido en esos dos procesos de parlamentaria. Porque antes dábamos los triunfos del presidente Chávez porque era el que tenía el chip en los barrios de la gente. El hambre lo hizo cambiar y dimos esa victoria. Jamás titubeamos. Y lo pueden ver en esa página. Nos quedan 30 segundos para despedirnos, señor Chirinos, en un hipotético escenario en el cual se convoca el referendo revocatorio, se revoca al presidente Nicolás Maduro, quien tiene la primera opción dentro del chavismo para ser un candidato presidencial. Bueno, la primera opción está muy forcejada ahorita. En este momento, si me dices que en este momento, está peleada entre Diosdado Cabello y Aristobliz Turi. Peleada entre Aristobliz Turi. Y dentro de la oposición habría que esperar el próximo sondeo, que está a finales de mes previsto, pero la proyección que tenemos por la mejor tasa de apoyo, de apoyo popular, por mes, una tasa por mes, es Henry Ramos Salud. Muchísimas gracias, señor Chirinos, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, Rubén Chirinos, presidenta de la firma encuestadora Meganaly. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil